Hola, hoy hablaremos sobre la antimasonería en Barcelona a finales del siglo XVIII. En este tiempo había una gran profusión de logias tanto en España como en Cataluña y muy concretamente bastantes y variadas en la ciudad condal de Barcelona. Una de las características más importantes de la antimasonería en Barcelona fue la labor conjunta desarrollada por la Iglesia a manos del obispo Torres y Vaches y también del mundo editorial a mano del periodista del diario de Barcelona, Joan Mañé Flaqué. Así pues, comenzamos. Como hemos dicho al principio de este vídeo, por parte de la Iglesia, la masonería contaba con un gran enemigo, el obispo Torres y Vaches. Durante toda su vida y muy concretamente durante toda su trayectoria eclesial hasta el final de sus días, se declaró enemigo total de la masonería y quizás sin elementos que hubieran podido forzarle a ello. Quizás la obra principal de Torres y Vaches en que llega a definir su mentalidad, su arraigo a la Iglesia ultraconservadora y al mismo tiempo en contra de la masonería, viene desencadenada por la publicación de este libro, que puede ser uno de los principales como elementos expresivos para hablar sobre la mentalidad de Torres y Vaches, la tradición catalana. En este libro expresa la mentalidad suya y que esta misma mentalidad cree que tiene que ser adoptada por toda la catalanidad de aquellos tiempos y de esta manera pone de manifiesto su conducta y su formación catalana que la vinculaba enteramente a una religiosidad. Llega a decir que Cataluña o será cristiana o no será. En realidad, simplemente para destacar su concepción, podemos leer un pequeño párrafo de este libro. La Iglesia es regionalista porque es eterna. Los organismos políticos, los estados, se hacen y se deshacen según las circunstancias. Incluso son constituidos en congresos diplomáticos porque su duración es siempre limitada y al deshacerse reaparecen las antiguas naciones, las unidades sociales naturales formadas, no en congresos ni en dietas de hombres de Estado, sino en los eternos consejos de la providencia divina. Por lo tanto, Torres y Bases, dentro de su cruzada antimasónica, venía de lejos ya su condición ultraconservadora en el aspecto de los usos y tradiciones que tenía a su manera de concebir que tener el pueblo. La obra vehicular de Torres y Bases se inició en la Beu de Montserrat. En esta revista, de carácter cristiano evidentemente, comenzó a publicar en la época de 1880 una serie encadenada de artículos en contra de la francmasonería, que posteriormente fueron los que, podríamos decir, encapsularon el libro anteriormente descrito. Todos estos artículos, como hemos dicho, eran religiosos puramente doctrinales en contra de la masonería, con un claro contenido corrosivo y antimasónico. Al mismo tiempo, tenía una concepción de que la masonería era el gran demonio que asolaba España y Cataluña. En uno de sus artículos llega a decir, El objeto propio de la masonería, el final particular de su instituto, es la destrucción de la fe. Si de patria es enemiga por consecuencia, de la fe lo es por principio, ya que su advenimiento ha tenido por objeto, según unánime confesión de venerables de la secta, de liberar al hombre humano y teniendo la subjeción de un poder totalmente terrenal, alejado de la cristiana. En uno de sus artículos da la prueba de la esencia antimasónica del contenido de sus textos en contra de la orden masónica. Más o menos podemos ver, el objeto propio de la masonería, el fin particular de su instituto, es la destrucción de la fe. Si de la patria es enemiga por consecuencia, de la fe lo es por principio. La secta tiene por objeto liberar el ser humano del entendimiento de la subjeción a la creencia de Dios. Y por esto, en sus principios, la influencia masónica en la poesía y en la literatura no se distingue sino por el capricho y al mismo tiempo el juicio privado, es decir, romper el yugo divino y así comienzan sus calaveradas con el arte, el amor y la originalidad sensual que se convierte en extravagancia. Todo el concepto que tiene Torras y Vases de la franc-masonería se diluye en palabras evidentemente bien trazadas, en frases muy concretas al respecto del ataque a la orden de la franc-masonería y siempre desde un posicionamiento gubernativo de la mente humana como él cree que tiene que ser. La iglesia, ante todo, tiene que preservar al individuo de este problema tan fuerte, tan endémico de la sociedad que pueda ser en un momento determinado la franc-masonería. Torras y Vases denominaba a la masonería la secta y quizás olvidaba que la secta, una secta, es una concepción muy clara de un dominio peculiar de una idea, de un dogma y que este dogma nunca se puede rebatir. Es seguir siempre un dogma en contra de la normativa normal y corriente que tiene que tener la vida y de aceptar las opiniones diversas y al mismo tiempo opuestas. Por lo tanto, esto es el concepto de la secta que el obispo Torras y Vases se lo pasaba por el forro se lo pasaba por el forro de su sotana, evidentemente de su noble sotana porque precisamente la secta puede ser una concepción fina y elegante pero la secta, lo que es secta, es dogmatismo puro que es el dogmatismo de la iglesia católica. La masonería no es una secta. Todos sabemos que en las sectas es muy fácil entrar pero muy difícil de salir y la masonería, como que no es una secta, precisamente en sus condiciones para pertenecer a ella al mismo tiempo siempre se presenta un estadio primerizo para la persona que quiere entrar y que es debidamente consensuado por la masonería. Por lo tanto, se tarda quizás en entrar y es muy fácil de salir. Esta es la diferencia de la secta que Torras y Vases ya no contemplaba. Hablaremos ahora del periodista Joan Mañé Flaqué nacido en Torradambarra, en la provincia de Tarragona y que fue un notable periodista barcelonés de su época. Toda su vida, a lo largo de toda su vida, principalmente, trabajó en el periódico más antiguo de Europa no hace falta decir esto, que es el diario de Barcelona y que uno de sus dueños se llamaba Brussi de ahí que este periódico, cuando salía, también se le conocía por Brussi lo tuviera en sus filas. Mañé Flaqué fue un periodista, un buen periodista, un gran periodista y que su opinión, en aquellos tiempos que no tenían los medios de comunicación la inmediatez que ahora tienen y que no había televisión pues su opinión era muy bien, digamoslo así, tomada por las clases pudientes de la ciudad de Barcelona y muy concretamente el pensamiento de la burguesía y de la opinión pública conservadora siempre estaba en el concepto que tenían los escritos de Mañé Flaqué. Mañé y Flaqué, sabiendo que tenía influencia en la sociedad barcelonesa por la lectura de sus artículos ya que en aquellos momentos no existía la inmediatez que tienen ahora los medios de comunicación supo destilar todo su veneno en contra de la francmasonería en seis artículos que publicó en el diario de Barcelona. Estos artículos fueron desde el 13 de mayo hasta el 24 de junio una serie de improperios y al mismo tiempo acusaciones nunca versadas ni probadas en contra de la orden francmasonica. El estilo de Mañé y Flaqué venía de un conocido suyo, también periodista que se llamaba Rafael de Rafael, que era el director en la Habana de La Voz de Cuba. Rafael y Rafael era otro enemigo feroz de la masonería que había iniciado sus estudios en Estados Unidos estudios editoriales, tipográficos y periodísticos y que terminó residiendo en la Habana en donde, como os he dicho, dirigía el periódico La Voz de Cuba. Los artículos de Rafael y de Mañé y Flaqué tienen una globalización etérea y muy parecida siempre en contra de la orden francmasonica. Una de las acusaciones que Mañé y Flaqué efectuaba sobre la francmasonería era que la consideraba responsable de incitar a Cuba a alejarse de España y caer en brazos de Estados Unidos. Esta era su concepción. También decía que la francmasonería era la causante de todos los males de España. Esto siempre con su grácil escritura y con sus conceptos periodísticos a flor de piel. También decía que la masonería era la destructora del orden social y que evidentemente proponía siempre la emancipación de los pueblos muy especialmente porque a él le tocaba de la emancipación de los pueblos cómo se tenía en cuenta el tema de Cuba en la época. Quizás la definición que deja bien clara la figura de Mañé y Flaqué y de su opinión y la validez de esta en la burguesía y la clase bienestante catalana se puede conceptuar en un pequeño párrafo que os voy a leer. Dice Influyó sobre su propietario Antonio Brussi y Ferrer para dar al periódico un carácter más político cercano a la Unión Liberal lo que en determinados momentos le valieron problemas y que llegó a ser uno de los máximos y más prestigiosos de su tiempo redactores de artículos y que florecieron en el periódico el diario de Barcelona desde 1865 hasta su muerte en la ciudad condal en 1901. Finalizando ya tenemos aquí dos textos uno Torras y Vaches la tradición catalana y otro de Mañé y Flaqué un ensayo de regionalismo que destilan antimasonería por todos los lados. Estas dos publicaciones fueron el principio de otras muchas que siempre se ha contado por parte de la antimasonería en España y en Cataluña en contra de la orden. Estos dos libros que están muy bien redactados muy bien escritos emanan odio hacia la hermandad hacia la orden francmasónica pero evidentemente todo el veneno que surge de ambas plumas no tiene en ningún momento una constancia y al mismo tiempo una razón de ser. Simplemente es el destilamiento de un odio total y absoluto en contra de la orden por las clases conservadoras y religiosas. Espero que os haya gustado y si ha sido así un like sería una buena acción y al mismo tiempo deciros que si aún no os habéis suscrito espero que lo hagáis. Muchas gracias por ver este vídeo.